Somos Víctor de queso de peto Doñas muy largas y decoradas No era capaz de hacerme a un café Pues el botón no era mi gata Salía de compás todos los días Siempre cuidando con la tomilla Llegaba tarde para variar siempre de malas Era difícil hablar conmigo Pues me mirabas como enemigo Era un aguerrado de arriba Dormía conmigo Te presento mi amante La que nota la moda No traiga ya casi elegante No salta con él Tampoco no se despampanate Es ella misma Siempre está linda en mi maquillaje Te presento mi amante La que aposa experiencia Aposa la ciencia Resolvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Esta tarjeta No es suficiente para dejarte Somos mi tortes, pienso de peto Somos las ganas de dar la beso Tengo un amante Que está conmigo a cada momento Siempre a la moda Y con elegancia Duñas muy largas y decoradas No era capaz de ser mi aucate Pues el botón no era mi gata Salía de compás todos los días Siempre cuidando con la tomilla Llegaba tarde para variar siempre de malas Era difícil hablar conmigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde arriba dormía conmigo Te presento mi amante La que nota la moda No traiga ya casi es elegante No salta con él Tampoco no se despampanate Es ella misma Siempre tan linda Es mi maquillaje Te presento mi amante La que con su experiencia Con su inestencia De olvidarte Naturalmente Que es muy decente Aunque es mi amante Está perfecta Lo suficiente Para dejarte Música 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 Gracias por ver el video.